Hola amigas, amigos, buenas tardes. Les voy a mostrar este formato de papel, se llama tabloide. Este es un tabloide adhesivo, en el cual coloqué nueve diseños que voy a utilizar para personalizar unas bolsitas de papel bond. Entonces, esto es, dependiendo del tamaño de nuestro diseño, es como vamos a colocar las etiquetas o los tamaños en el tabloide. A veces hay diseños más pequeños. Les voy a mostrar uno. Por ejemplo, este. El más pequeño, es obvio que quepan más tamaños en el tabloide. Voy a... ...hacer el primer corte. Les recomiendo que chequen antes de iniciar el proceso de corte. Si es una baja, tiene el filo que se requiere. Esto es porque, en ocasiones, cuando no revisamos, se puede atorar la navaja y rasgar el papel. Si tiene buen filo, pues no hay ningún problema. Aquí... El siguiente paso es... ...es dividir el diseño. Aquí... Este... ...no va a estar muy... ...muy, este... ...a la vista de la cámara. Pero aquí lo tenemos. Entonces, lo que voy a hacer es marcar las partes donde no puse registro. Para que sea más... ...más fácil y más práctico poder, este... ...hacer el corte. Esto muchas veces depende del tamaño. Si nos da, este... Si nos sobra suficiente espacio, podemos colocar nuestras marcas de registro. Y así ahorrarnos este... ...nos ahorramos este paso de... ...de colocar el registro. Bien, esto fue para... ...separar los tamaños... ...los tamaños grandes. Pero vean... ...yo ya tengo aquí, este... ...hecha la separación. Aquí nos vamos a apoyar en la guillotina. Bueno, como ven, esto es muy sencillo. Ahorita termino con esto. Solamente quiero... ...explicarles. Yo siempre uso... ...aquí mi base con vidrio. Y aquí coloco... ...un estireno. Este estireno es negro. Y es lo que nos va a hacer el tope de... ...de nuestra bolsa. No la va a dejar pasar hacia... ...hacia... ...hacia... ...hacia enfrente de uno. Ya tiene su colocación. Y aquí en esta cinta... ...tengo también las marcas donde vamos a... ...a poder colocar el... ...letiqueta. Esta es muy fácil de desprendérmelo. Entonces ya tenemos nuestro registro. Colocamos... ...y extendemos. Voy a hacer una más. Tenemos también... Si tenemos a la mano nuestro cúter... ...también nos podemos apoyar en él. Este es un pequeño corte porque... ...yo creo que nos estamos quedando sin... ...sin filo de la navaja. Al menos nos permitió hacer... ...los cortes que se requería. Pero digo, eso es como ahorita. Ya nos dio... ...la oportunidad de ver que... ...y ya tenemos que hacer el cambio de navaja. Y sí, si ven... ...ya está muy corta. Ya es la parte... ...pues más de la mitad... ...que sí ha usado. Estas navajitas se van desprendiendo... ...y agarramos una... ...una nueva. Bueno. Ya tengo aquí el... ...etiqueta. Se me movió, pero... ...les digo, ya están aquí los registros... ...no hay ningún problema. Hace tope con el estireno. Ya colocamos. Así de sencillo es. Permítanme. Les quiero mostrar aquí... ...estas... ...pues igual están con etiqueta. Pero les quiero mostrar que también... ...utilizamos otras técnicas para... ...personalizarlas. Esta... ...fue hecha con sublimación. Esta con serigrafía dos cintas. Pues bien, todo es para... ...para mostrarles... ...este... ...las diferentes técnicas que... ...utilizamos para... ...personalizar las bolsas. Estas bolsitas son para... ...para las fiestas de cumpleaños, para... ...para... ...bueno, las llamamos bolsitas dulceras. Miren. Las tenemos en papel kraft... ...y en papel bond. Les voy a dejar en la... ...en la descripción del video. ...el... ...la medida de la bolsa... ...el gramaje... ...y las diferentes técnicas que tenemos para... ...para personalizar. Bien. Esto es hablando de papel bond. Pero les voy a mostrar, por ejemplo... ...aquí tenemos este... ...las de papel kraft. ...les muestro una más. Y esto, como les mencionaba... ...ya depende del tamaño... ...pues ya veremos cuántas... ...necesitamos utilizar... ...en nuestro... ...tabloide. ...tabloide. Aquí este es un poco más grande. También les voy a dejar la... ...la información en la descripción del video. Y aquí les explico... ...aquí fueron dos técnicas... ...la etiqueta... ...y aquí la impresión del texto en serigrafía. Pues esto es lo que podemos... ...ofrecerles... ...en la... ...personalización de bolsas. Vean. Etiqueta, sublimación... ...serigrafía, dos tintas... ...aquí les voy a mostrar serigrafía... ...a una tinta. Esta es de bautizo. Personalizamos... ...pues todo tipo de eventos. Una más. Pues bien. En las páginas de Facebook... ...van a aparecer este... ...la información, los datos... ...de lo que es la... ...personalización de las bolsas. ...y este... ...y este... ...y las promociones que llegamos a hacer. Aquí miren, hay otras... ...bolsitas de... ...también son de papel bond. Son... ...aquí es del número uno... ...y del número dos. Estas bolsitas también sirven para... ...este... ...la bolsita... ...le llamamos la bolsita botanera. Nos sirve para las parromitas, las papitas, etcétera. Y pues vean... ...esta impresión también es en serigrafía... ...y también la podemos hacer en... ...en inyección de tinta. Vean... ...estas de... ...estas las imprimimos... ...las imprimimos en la... ...en una impresora Epson... ...de inyección de tinta. Vean... ...pues en todas estas técnicas... ...este... ...podemos personalizar sus bolsas. Espero les haya gustado... ...espero la... ...les sea útil la información... ...y si tienen un evento... ...cercano... ...pues estamos a sus órdenes en el... ...722-149-4241... ...esto es en Metepec... ...está en México. Estamos a dos calles de... ...Plaza La Pilita... ...en la Colonia La Pilita. Este... ...y los que están... ...ya suscritos en el canal... ...pues ya han visto... ...eh... ...cómo... ...hacemos las diferentes técnicas... ...han visto cómo... ...hacemos la sublimación... ...en las bolsas... ...la celigrafía... ...la etiqueta... ...también... ...tenemos algunas ya hechas... ...en DTF... ...y pues... ...les explico... ...todo... ...todas las... ...técnicas habidas y por haber... ...las podemos emplear en... ...en las bolsitas... ...eso ya depende del... ...del gusto del cliente... ...y pues... ...los que no están suscritos... ...por favor háganlo... ...van a poder ver en... ...en muchos videos... ...cómo personalizamos las bolsas... ...ya... ...ya una por una de las técnicas... ...este... ...por favor compartan y... ...y también activen la campanita de notificaciones... ...eso nos ayuda mucho... ...este... ...por su atención mil gracias... ...y nos vemos en el próximo video... ...y nos vemos en el próximo video...